Hello, 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 hello Hola, ¿qué tal están? En sus casas, en cuarentena Yay Estoy grabando esto cuando estoy en cuarentena No tengo videos antes que he grabado Que no he subido por falta de tiempo Porque Yo sigo con mi rutina diaria Gracias a Dios, ¿saben? Lo único que no salgo es a la calle, pero En general, sí Porque me da mucho miedo salir a la calle Así sea, comprar medicina Y comida Y tengo que hacerlo, porque sí Porque toca Entonces, este, vamos a Empezar con el video Para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina El canal como aparece acá abajo es Karipan Y vamos a empezar con el video y ya les digo De qué se trata, así que vamos a ir ¿Qué es lo que se trata? Estoy dejando el Coronavirus afuera Que lo que he hecho es limpiar mis brochas Que no había limpiado desde hace mucho Y eso que tengo Un montón Hay más, pero bueno Este Y Organizar el cuarto este En el que grabo Porque estaba hecho un poco desastre Y bueno Limpiar un poco El típico La casa Eso es lo que he hecho El día de hoy Y ahora vamos a grabar Y he decidido grabar Esto que llegó antes de la cuarentena La Blood Love Salió El 21 de febrero Si mal no recuerdo Y bueno Esta la compré En Beauty Bay Que me salió un poco más cara Que si la hubiera comprado en Estados Unidos Pero bueno Después tenía que pagar La envío para acá Porque si no me iba a salir mucho más cara Porque A dudan aquí Te cobran 30 euros ¿Por qué? Ahora no Pero bueno Es la Blood Love De Jeffree Star Y es la Artispales Así que vamos a hacer una reseña Ya yo la he probado Hice un maquillaje El cual no he subido todavía Pero mañana El día ¿Hoy es? 28 29 El 30 El lunes 30 Voy a subir una imagen A mi Instagram Que se las voy a por aquí Que es el maquillaje que hice con él Entonces Vamos a Empezar ¿Vale? Me voy a hacer primero Un maquillaje con los ojos Y les voy a ir enseñando La caja Viene en una forma hexagonal Tiene los ingredientes El logo Y todo lo que suelo traerle De Jeffree Star Él tiene 18 sombras Por 1,50 gramos cada una Algunas no son seguras Para los ojos Porque son tratados pigmentos Y no sombras de ojo Entonces No lo puedes hacer Muy cerca del área Del ojo Sobre todo Para las personas Que tienen Los ojos sensibles Pero a mi De momento No 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 me ha afectado Ahora Viene así Puedes abrirlo Tiene esto Para esto Para que proteja Y no vale tanto Y no se rompa Las sombras Y después Viene en terciopelo Y a pesar de que se mancha Vale Esto es lo que tiene Para protegerlo A pesar de que se mancha Me encanta I love it Me encanta El diseño Esto es como De metal De plástico O sea No es terciopelo Es Nutella Y después otra vez aquí Este Donde O sea El distribuidor Todas las cosas legales Y el logo Y bueno Aquí tienes esto Para abrirlo Y es así Ahí están viendo El aro Y la cámara Pero bueno Es esto Primera vez que tenía Protector de Del espejo Hexagonal Y también tenía Un plástico protector Que había guardado Para mostrarles Aquí Que venía protegiendo Las sombras Vale Ahora puedo botar esto Yay Y bueno Es la paleta Y estas son Las sombras Lo voy a poner Así Para que el espejo No los deje ciegas Que Más que todo Morados fuertes No son A pesar de que La compañía de él Fue como Un morado Vampírico Sabes De la temática De vampi Y no Entonces Ya yo hice Uno usando el verde Y el Sword Enemy Que son Este El verde Es el morado Este Y Este Si estoy viendo Por allá Es para ver En donde estoy Señalando Vale Y este Y otros Otros palores más Que ahora no me recuerdo Pero los usé Entonces vamos a tratar De usar Vamos a tratar De hacer un look Morado Con esta paleta Ya que se vende Como una paleta morada A pesar de que Es como Tiene morado Pero no Totalmente morado O morados Muy claros En vez de Oscuro Sabes Cuando podía aprovechar Para hacer eso Como la Blood Sugar Pero bueno Aquí está Y vamos A empezar Con el maquillaje Como no tengo Ni idea Que hacer Primero voy a hacer Un ojo Y después El otro Se los muestro Vale Como es La mecánica Procuraré No manchar La paleta Porque Es muy imposible Para mí Sobre todo Ahora que no tengo Clean Tears Bueno Papelito Y no puedo ir a comprar La cuarentena Me tiene mal Pero por falta De libertad No Porque es habitualmente Que ya yo esté Encerrado en mi cuarto Ahora Pero por la noción Sí, sí Por el concepto De que te lo prohibieron Y de que Bueno Te lo prohibieron Porque Hay un virus That went nuts Si no Vean Es tipo La película El contagio Que hizo Matt Damon No 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 Es que no sé Como se llama Ni la mujer Porque soy mala Con los actores Pero creo que se llama Contagio En español Antes que nada Voy a poner Primer Estoy muy Hablando No me olvido El nombre El que hace Supremacia Por Matt Damon Sí, no No es Eso No Es el otro Que hace Hasta de cómico El que hizo El de losito El de losito Que era drogado Esa Pero no es contagio Porque esas Las plantas Esa La de las plantas Se vuelve En contra de nosotros Pero hay una Donde salió De este laboratorio Pero es que Bueno Pero igual No sabemos De dónde salió El virus Parece El coronavirus Normalmente Viene de un animal Corina En teoría No se sabe Si fue De un laboratorio No se sabe Nada No se sabe Nada O sea Es Además que ya es La tercera Mutación del virus Solo que Anteriormente No había salido De China Bueno Ahora Este Este es lo que Vamos a hacer ¿Vale? Y para ello Vamos a Buscar En nuestra Paleticha De Blood Blouse El tono Blood Queen Este Y lo vamos a poner Como el de transición Y en La esquina externa Buscamos una brocha Para difuminar Eliminamos el exceso Y lo aplicamos Para aplicar más color Lo que hacemos Agarramos color Y con toquecitos Lo aplicamos Donde queremos Que en este caso Es La esquina externa Del Purple Moon Y además Lo difuminamos Así Ahora Pasamos Al Siguiente color Que vamos a usar El High King Que es ¿Vale? Y lo vamos a poner Una vez Donde terminamos La aplicación Del Blood Queen Lo vamos a ir Y vamos a ir Más acercando A la mitad Del ojo Para hacer un degradado Y lo unimos Con el otro Si ven que pierden Color Retocan otra vez Con el Blood Queen Para mantener Esa profundidad Con el tono oscuro Ahora vamos a agarrar Ahora vamos a agarrar El Devon Que es este Morado clarito Y lo vamos a aplicar Desde el inicio Del párpado A donde tenemos El color Y Corina Está estornudando She has Coronavirals Mentira Ahora agarramos Vivimos Que es este Morado Que es una transición Entre Este que aplicamos Y El de Vena De Vam Y casi Me llevo A este Y lo ponemos Entre El color Que acabamos De aplicar Y lo otro Para Integrar Y añadir Más Tonos Al de Grades Igual Si necesitan Retocar Volvemos Con el color Que necesiten Yo en este caso Es el High King Vale Ahora Voy a terminar De hacer el ojo Y después Me hago El El rostro Así que voy a agarrar Float Queen Que fue el primer tono Que usamos Y lo voy a poner Desde la esquina interna Al medio Ahora Scandal Water Inclusive puede ser Con la misma brocha Y lo vamos A poner En La esquina de adentro Para añadirle Un toque Distinto Y así Ahora Voy a terminar El rostro Y ya vengo Para terminar Y el ojo Y decirles Que tal Que opino De esta paleta Bueno Y ahora Estoy de vuelta Y este es El resultado Final Así que Que tal Les gustan Los ojos Cuéntenme Es morado O Es más rosado O más Morados claritos Para mí es morados claritos Ahora En cuanto A la calidad De la paleta Sigue estando Con la misma Estándara De la Blood Sugar Y de la Blood Blood Así que La calidad De las sombras Es genial La paleta Me gusta el diseño Pero como dije Esto Mancha Y Las sombras Que he probado Pigmentan Bastante bien Esta puede ser Que parchea un poco Pero los tonos morados Suelen ser Igual que los azules Vale Este Aunque este Creo que No parchea Después No son Pulvorientas Pigmentan Y Los ¿Cómo se llama esto? Los Brillantes Son bastante Brillantes Con metálico Vale Y bueno Estos son Súper suavecitos Y ves Ya Una vez que los tocas Se va eliminando La ¿Cómo se llama esto? El Logo de Jeffrey Bueno Aquí tiene un swatch De cuatro Y ahí está Bueno El último swatch Es malo Pero Este Pueden ver Cómo se trabaja En el ojo Porque lo sé Así que Este Si están buscando O sea Las paletas De Jeffrey La mayoría son buenas Y creo que se caracteriza Por eso Lo que sí Es que Morada Morada No es una paleta De morados Así que si están buscando Una paleta de morados Sigan buscando Esta es la de suyas Es morada más clara Si quieren morados oscuros No Esta sí se ve preciosa En negro Con Vida Pero normalmente Eso raramente Se traslada Al ojo Porque ahí sí No sé si se ve Los brillos Pero Como digo Raramente se traslada Al ojo Y es negro Potente Así que Eso Si buscan una paleta También es bastante cara O sea Es una paleta cara Pero cumple sus funciones Es decir Como ya dije Pigmentan Que es lo que yo busco En una paleta Se trabajan fácil Las sombras entre sí Como vieron Se integran bastante bien No se parchean Y en general Este No se parchean No son polvorientas Aunque ese factor A mí no me molesta Pero sé que a gente sí Y bueno La calidad de Jeffrey En esta paleta No deja de seccionar Igual que en las anteriores Así que Esa es mi opinión El problema es Que tanto Va a durar Esta paleta Sin mancharse Y que no es una paleta De morados Bueno Una cosa que se me olvidó De decirles Que es bastante Grande Y es difícil de guardar Eso también Pero bueno Ya Si la compras Ya sabes Que tienes ese defecto Y normalmente Todas las paletas De Jeffrey Tienen ese defecto Y además Que no se pueden guardar Todas juntas Como normalmente Guardamos que sí Las Naked U otras paletas De otras marcas Así que Tener eso en cuenta ¿Vale? A mí particularmente Me gustan las paletas De Jeffrey Y su calidad Sí sé que son Caras Pero me gusta Son cruelty free Y veganas ¿Vale? Para que también Lo tengan en cuenta Ok Ahora Si te gusta Este tipo de videos De reseña Recuerda darle Me gusta Suscribirte Si todavía no lo has hecho Compartirlo con tus Amigos y amigos Y nos vemos En el próximo video Bye Te voy a dejar Mi cara flotando Por aquí Para que te suscribas El último video Que subí al canal Y uno Que voy a escoger En la edición Que pondré por aquí Para que tengas Más opciones Ahora sí Bye Bye